...agradecido con todos los ciudadanos, porque lo que hacemos nosotros es el empuje de los ciudadanos, simplemente eso hacemos. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, todo lo que recibimos, los mismos ciudadanos lo llevan. Hay gente que nos dice, ¿sabes qué, Tani? Me trae frijol, arroz, despensa, y al rato me dice, allá en tal colonia falta comida, falta eso. Ah, pues ven y llévala.